Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. Vamos a intentar ver ahora heridas por mordedura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando un paciente ingresa a nuestro consultorio con una mordedura? Ustedes van a ver que lo que vamos a considerar son algunas cosas que en el tiempo serían luego de la primer consulta. Lo que sucede es que no lo podemos dar en tiempo. Entonces lo vamos a ir viendo paso por paso. Cuando nosotros vemos heridas por mordedura, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es lo que sucede con este paciente. Cuando nosotros vemos al paciente, tenemos que considerar el trauma en sí mismo, el trauma de la mordedura. ¿Qué quiere decir? Que puede tener un compromiso variable y también puede afectar varios órganos, como vamos a ir viendo. Otra cosa importante es la transmisión de algunas enfermedades, que pueden ser enfermedades sistémicas, como por ejemplo la rabia o el tétano, porque acuérdense que algunos animales pueden llegar a transmitir el trastridium tetánico que se encuentra en el medio ambiente de la forma escorulada. Después, infecciones asociadas a la herida, es decir, la propia herida, la propia herida se puede infectar por dos causas. Por todos los microorganismos que tienen en la piel el ser humano, acuérdense que nosotros tenemos más cantidad de flora bacteriana en nuestro organismo que flora propias del sistema. Las infecciones asociadas a la herida y algunas secuelas, secuelas psíquicas, secuelas estéticas, secuelas físicas y también puede llegar a causar incapacidad. Cuando hablamos de psíquica, porque ustedes saben que la persona que ha sido, por ejemplo, la persona que ha sido mordida por un perro, luego tiene el temor al perro y estética depende de la herida, cómo queda y física, ¿por qué? Porque vamos a ver que nos puede atacar algunos órganos importantes y eso hay que tenerlo en cuenta. Y la incapacidad, por supuesto, porque si altera algún miembro, la incapacidad puede ser importante. Y después otra cosa también importante es el costo en salud y la pérdida de jornadas laborales. ¿Qué debemos recalcar o recabar los primeros datos? El motivo de la injuria, o sea, el motivo de la mordedura. ¿Por qué? Porque si el animal está, por ejemplo, comiendo un perro que está alimentándose y alguien intenta sacarle la comida, ese perro no es porque esté agresivo o porque esté, por ejemplo, rabioso, simplemente porque está defendiendo su territorio. Otra cosa importante es la pertenencia del animal. Si el animal es cuidado, si el animal está en condiciones, quién es el dueño, quién responde. Y después otra cosa es el tipo de animal. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque fíjense que es diferente. Yo, por ejemplo, he tenido consulta de personas que me han consultado porque uno de los hijos fue mordido por un lagarto overo. El lagarto overo lo tenían como mascota en la casa. O, por ejemplo, nosotros tenemos una colega veterinaria que tiene en su casa, tiene una pitón. Ella, por ejemplo, lo que hace es criar, cría una línea de roedores para alimentarlos cada tanto tiempo. O sea, después hemos visto personas que tenían monos carayay, o como ustedes han visto en las noticias, han tenido desde osos hormigueros a los monos carayay, los osos hormigueros. O sea, todas esas mascotas que no es el lugar de donde tenerles también depende del tipo de animal. Y después otra cosa importante es la enfermedad de base. Si es un inmunocomprometido, si es un diabético, si está tomando por ticoide. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta para ver cómo puede llegar a evolucionar esa enfermedad. Después debemos tener en cuenta, yo lo que les pido, chicos, si ustedes quieren que quisiera aclarar alguna cosa mientras voy hablando, me interrumpen sin ningún tipo de problema. Me pegan un grito e intentamos responder las preguntas. ¿Está claro? Bien. Bueno, se debe, con que me conteste uno suficiente, porque entonces me doy cuenta que me están escuchando. Les decía, se debe tener en cuenta que la localización, dónde fue, ¿por qué? Porque esa va a depender también la conducta a seguir. Porque si yo tengo una mordedura en las manos, en los pies o en la cabeza, en la cabeza, la conducta va a seguir totalmente distinta si tengo la mordedura en otras partes del cuerpo. La extensión quiere decir cuánto, cuán grande es esa mordedura, también cuán profunda es esa mordedura. ¿Por qué? Porque puede afectar a órganos vitales, puede afectar los nervios, puede afectar arterias, puede afectar venas. Eso es importante. Tipo de lesión, si es desgarrante, si es cortante, si es contuso, si es lacerante. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, fíjense, una de las cosas que es muy frecuente es lo punzante y a veces se da en los niños cuando les regalan algún cachorro o algún animalito chico porque vieron que los dientes que tienen parecen realmente agujas o alfileres. Entonces son heridas bien, bien punzantes. Y después las estructuras comprometidas. Eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se afectan los nervios, como les dije, vasos, articulaciones y algunos. No es lo mismo que a una persona, por ejemplo, un perro de gran porte. Fíjense que hay algunos perros que tienen una mordedura que está medida en fuerza y es de 32 kilos, 32 kilos por centímetro cuadrado. O sea que puede llegar a destruir una estructura ósea. También importante si afecta a los nervios, como dijimos, se afecta a los vasos, se afecta a la articulación. Y en la articulación es importante porque, por ejemplo, si una persona tiene una prótesis en una articulación y ese animal muerde justamente esa articulación, puede llegar a afectar y a poner en riesgo la articulación con esa prótesis que tiene. Y después otra cosa importante, si queda en esa herida, queda algún cuerpo extraño. Porque, por ejemplo, si el animal estaba comiendo, puede llegar a tener restos de alimentos en la herida. Eso es importante para tener en cuenta. Después vamos a ver que cuando yo puedo tener algún método auxiliar para ver si en la herida no queda algún cuerpo extraño. Fíjense el tipo de heridas, cómo puede ser, los colgajos que pueden llegar a quedar, la piel con la abolición. Después, fíjense una cosa muy importante a tener en cuenta, que es muy frecuente que suele suceder, y este es una manito de un nene, fíjense la lesión que tiene en el tercer dedo de la mano. Esa lesión está producida a lo mejor por él mismo, no necesariamente por otra persona, y es una herida por mordedura. Ahí se coleccionan todos los gérmenes propios, habituales de la piel, y produce este tipo de infección. Después, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, si hay pérdida de tejido, ¿por qué? Porque acuérdense que las heridas por mordedura, o las heridas por mordedura, no se suturan. Pero una de las cosas que se van a dar cuenta, que yo le estoy diciendo, que las heridas no se suturan, y después van a ver que una de las heridas que hemos visto nosotros, sí está suturada. Pero porque es una situación muy, muy especial. Fíjense, otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, como habíamos dicho, pérdida de tejido. Es decir, si se perdió tejido, hay que pensar en ver cómo vamos a trabajar para que se produzca la cicatrización de esa herida. Después, características de la secreción. No siempre las heridas tienen secreción. Y esto es lo que yo me refería al principio cuando les dije que es muy importante tener en cuenta que lo que vamos a ver ahora en esta presentación es una presentación secuencial, por decirlo de alguna manera, porque yo les voy a ir comentando algunas cosas que cuando atienden al paciente por primera vez en el momento que fue mordida, que tiene la herida por mordedura, no lo puede, no lo va a llegar a tener. Eso depende del momento en que consulte el paciente. Por ejemplo, secreción, lo más probable es que no tenga en el momento de la herida cuando recién consulta por primera vez en el momento de la mordedura. ¿Por qué? Porque la secreción generalmente indica infección, algún tipo de supuración. Entonces, eso lo vamos a tener con el transcurso del tiempo cuando la herida se infecta. Entonces, eso lo podemos llegar a tener después. Presencia y extensión del eritema, del edema y la infección. Eso lo vamos a tener que ir viendo. Como les dije, en el primer momento a lo mejor no lo tiene, pero luego con la evolución, con los días, lo puede llegar a tener. Presencia de la temperatura, crepitación u otros signos de infección local o sistémica. Esto, insisto nuevamente para que quede claro, en el primer momento lo más probable es que no tenga nada de esto, pero dependiendo del momento, del tiempo transcurrido entre la mordedura y la consulta con nosotros. Después, adenomegalias regionales, como les dije, puede llegar o no a tener. Las heridas, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las heridas que se infectan con mayor facilidad. Fíjense, las lacerantes y las pulsantes, las que les dije, de los niños a los adultos, cuando nos regalan algún cachorro que tienen los dientes que parecen realmente agujas. Pueden ser las lacerantes, las pulsantes, la mordedura de perros, fíjense, que se infectan un 20%. Esto hay que tenerlo en cuenta por qué. Porque es la mordedura que cuando el animal muerde, el animal, que después vamos a ver también que el animal es humano, cuando muerde, lo que hace es dejar en esa herida, en esa parte donde muerde, toda la flora propia de la cavidad bucal del animal. Entonces, más la flora de la piel propia del individuo, eso es un, digamos, un pluricultivo. Después, mordedura de gato. También pueden llegar a infectarse en un 50%. Fíjense, estas heridas presentan habitualmente celulitis, secreción purulenta localizada, y solo el 20% tiene otros signos como fiebre, linfangitis y adenomegalia. Era como les decía, esto no lo vamos a ver en el momento de la consulta, si la consulta es rápida. Sí, lo podemos llegar a ver, si la consulta por la mordedura se hace en un tiempo posterior, bastante tiempo posterior. Y otra de las heridas que también suelen infectarse es la herida de mordedura por humano. La herida por mordedura por humano, ustedes van a ver cuando empiecen a hacer el ejercicio de la profesión, que se puede dar en cierta frecuencia en algunas instituciones donde están institucionalizados algunos pacientes de tipo psiquiátrico, cuya conducta puede llegar a que intenten morder. Eso es muy importante tener en cuenta que también lo van a, puede llegar a producir infección. ¿Qué es lo que vamos a pedir en una herida? Habitualmente no vamos a pedir exámenes complementarios. ¿Por qué? Porque no, como yo les decía, las heridas recientes no están infectadas. Pero si nosotros vemos algún tipo de infección, lo que vamos a poder pedir es un hemograma, donde vamos a ver leucocitosis con neutrofilia. Esto es importante a tener en cuenta. En un primer momento no es necesario los exámenes complementarios. Sí, lo puedes llegar a hacer luego de transcurrido el tiempo cuando veamos algún signo de infección. En el caso de estar involucrado en la exposición de pacientes a sangre humana, acuérdense que es como si fuera un accidente laboral, un accidente cortopulsante a nivel laboral. Tenemos que pedirle estudios al paciente, o sea, al agresor y al agredido de hepatitis B, de hepatitis C y serología para VIH. Y si es posible, por supuesto, como les dije, determinar la serología del agresor. Entonces, acuérdense que siempre para pedir serología de VIH tienen que tener el consentimiento de la persona a la cual ustedes le van a pedir el hecho. Disculpe, doctor, tengo una pregunta. Usted dijo que hay que pedir la serología de VIH, pero ¿no tiene un periodo de ventana en el que hay que esperar? ¿No se le puede hacer en el momento de la consulta? ¿Hay que esperar, no sé, un mes, dos meses? Bueno, pero vos tenés que pedir para ver si esa serología positiva no es previa a la agresión o es por la transmisión. Siente. Fíjate vos que cuando vos tenés un accidente cortopulsante a nivel laboral, igual se te pide una serología, tanto no únicamente para VIH, sino que también para hepatitis VIH. Sí, 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 está bien. No me acordaba. Bien, buenísimo. Gracias. Vos podés tenerlo antes de tener el accidente. Digamos, lo vas a tener, a esa serología la vas a tener como base, como punto de partida. Perfecto, gracias. No, por favor. Bacteriología. ¿Le vamos a pedir a todos? No, pero acuérdense que todas las heridas se consideran colonizadas, por lo que yo les dije antes, por la flora cutánea de la víctima más la flora oral del agresor o AMBA. Acuérdense lo que les dije de la parte bacteriológica. Si no tiene síntomas o signos de infección, no requiere ningún estudio bacteriológico. De todos modos, ya vamos a ver que uno más o menos conoce la cavidad, la microbiota de la cavidad bucal de los distintos animales que está estudiando. ¿Está? Después, otra cosa. ¿Le vamos a pedir radiología? No, insisto, acuérdense, no le vamos a pedir radiología a todos, pero en algunos casos sí. Como por ejemplo, para descartar, no solo la posible fractura, sino también la presencia de cuerpos extraños, como yo les dije. Si el animal estaba comiendo, puede tener resto de alimento en la boca o alguna otra, como por ejemplo, en las manos, en los pies. Acuérdense que tenemos huesos muy pequeños en manos y pies y la mordedura que yo les decía de esos animales de gran porte, eso puede llegar a producir la lesión de alguno de esos, de alguno de esos huesos y si queda esas cosminutas lesiones a nivel de las manos y a nivel de los pies, no puede actuar como cuerpo extraño, porque va a quedar, se va a necrosar, se va a necrosar, se va a necrosar y a partir de ahí eso va a quedar como cuerpo extraño, que puede llegar a producir algún proceso que demore la cicatrización de ese hueso. Y si hay una infección, se pueden detectar la presencia de gas o el compromiso óseo en una osteomielitis. Como ustedes se dan cuenta, esto, esto de la osteomielitis y la presencia de gas, no se va a ver en un primer momento. Sí lo vamos a ver, sí lo vamos a ver en tiempos posteriores. Tiene que evolucionar para poder producir ese tipo de hueso. ¿Está claro? Ahora sí. Fíjense, esto es una de las cosas básicas para tener en cuenta. Lo más importante es lo que ustedes pueden llegar a hacer en el momento de la recepción de ese paciente. Una de las cosas que es más, más importante es que toda herida se va a considerar sucia o contaminada. Por más del 85% que albergan gérmenes patógenos, por lo que venimos repitiendo y por lo que vengo diciéndole de la flora, tanto bucal como la flora, como dije, del agredido y del agresor. Tiene que ser un lavado intenso, con agua y jabón. El jabón tienen que tener la precaución de que sea un jabón que haga mucha espuma, que tiene mucha potasa y a partir de ahí, por un efecto surfactante, al hacer mucha burbuja, ese jabón, esa agua con jabón, lo que va a hacer es arrastrar todo lo que exista en esa herida que puede llegar a producir algún proceso infeccioso posterior. Es un momento muy difícil, más cuando son chicos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos alguien al lado que nos va a decir, uy, le duele, le va a doler, tenga cuidado. Entonces lo que hay que hacer es, en lo posible, quedarse con alguna persona, si es un niño, con alguna persona que te ayude, que colabore y no que te interfiere en tu trabajo. Habitualmente se puede hacer con un cepillo de serra fina o con algún tipo apósito, gasa, donde uno pueda ir limpiando bien con esa agua y ese jabón para producir el buen arrastre de todo lo que puede quedar en esa herida. ¿Sí? Bueno, lo que sucede es que si yo intento ingresar, me puede pasar lo mismo que ya me pasó con anterioridad, que después no pudimos conectarnos. ¿Está? A ver, intento, pero tengo temor en... Esperá que me voy a conectar con el teléfono, ¿no? De todos modos, que no se entere tu compañera entre nosotros, pero creo que ya la hora de ingresar es pasó, porque te imaginas que si una compañera viene a tomarte una guardia tanto tiempo atrás... A ver, intento, ¿eh? No, profe, lo que pasa es que por ahí se desconecta y hay que volver a ingresar, digamos, no es libre. Bien, a ver si por ahora... Bueno, ahí estamos. Bien, entonces, como les decía, el lavado intenso es muy importante y después la irrigación con solución fisiológica estéril a una presión moderada. Cuando dice presión moderada es cortar la punta del sachet, apretar el sachet para, como les decía, ese arrastre, ¿eh? Arrastre que va a ir produciendo el limpiado de esa erina. La aplicación de una sustancia desinfectante como puede ser alcohol, perdón, pintura de iodo, solución iodada, como los conocidos, la florexidina, el pervinox, ojo, tengan en cuenta que cuando uno usa algo con iodo, que el paciente no sea alérgico. Por eso tener precaución. Y después eliminar todo el tejido necrótico y remover todos los cuerpos extraños que tengamos en esa herida. Acuérdense que yo tengo que citar a este paciente 24 o 48 horas posteriores. Esto es muy importante, depende mucho del tipo de situación, ¿eh? Depende el tipo de la relación y cómo se va. Uno ve en la consulta cómo se puede llegar a comportar ese paciente, ese paciente si va a venir o no va a venir. ¿Por qué? Porque si ese paciente uno ve que es reacio a la consulta, tiene que tener en cuenta de darle algunas indicaciones prontas para que no, para que no se le produzca la infección de la herida. Profilaxia antibiótica, antimicrobiana. Indicado en aquellas mordeduras con alto riesgo de complicación, como habíamos visto, se acuerdan, gato, fundamental, perro, tal. Y después vamos a ver dependiendo del tipo de herida. ¿En quién lo hacemos? En heridas profundas, en heridas localizadas en la mano, pie o cercana articulación, tanto nativa como protéstica, por lo que yo le había dicho anteriormente. La mordedura humana o felina, en general son las que se infectan. En lesiones en inmunocomprometidos. Y otra cosa muy importante, en aquellas heridas que tengan más de ocho horas de evolución. Era lo que yo les comentaba, depende de cuánto me consulta, a qué hora de producida la lesión me consulta ese paciente, yo puedo empezar un tratamiento. Porque si me consulta enseguida, le puedo hacer, como dijimos, una buena limpieza, una buena, por arrastre con agua y jabón, y lo puedo ir controlando a las 24.48. Otra cosa es, este es un tratamiento muy fácil, acuérdense que siempre y cuando el paciente no presente alergia a algún betalactámico, lo que yo puedo hacer es empezar con amoxiclabulánico que me va a cubrir el 99, casi igual el 90, 99% de los gérmenes que pueden llegar a producir ese tipo de infección. Y si es alérgico, porque fíjense que por ahí los pacientes confunden la alergia, te dicen, yo soy alérgico a la penicilina, pero no tengo problema, a mí lo que yo tomo es el amoxidal. O sea, que ustedes, recuérdense, que ya lo deben haber visto, que cuando uno es alérgico a un betalactámico, es alérgico al grupo betalactámico, o sea, todos los que están incluidos en ese grupo. Entonces, hay que tener muy en cuenta cuando un paciente le dice, soy alérgico a la penicilina. Después, como dijimos, amoxidal maclabulánico a dosis comunes y el cotrimoxazol con metronidazol o clindamicina para suplementar o suplantar, mejor dicho, al amoxiclabulánico que cubriría los gérmenes que producen habitualmente. Otra cosa importante, la profilaxia antipetánica. El paciente tiene que tener el esquema, o sea, todos, teóricamente todos, tenemos que tener, sin excepción, el esquema de vacunación completa. Si el paciente tiene, sin esquema de vacunación completo o es desconocido, se le recomendará gamma glulina y o toxoide tetánico, según el caso. Si tiene un esquema completo, yo puedo recomendarle un refuerzo de la doble adulto o el toxoide tetánico, dependiendo del tiempo en el cual fue aplicada la última dose. Acuérdense de que esto lo tienen que conocer, que recordar, que no recordar, sino que tienen que saber cuál es el esquema de vacunación, cuál es el calendario de vacunación y depende de la edad, por supuesto, y depende de la localidad a donde ustedes están trabajando, va a tener que tener excepcionalmente una o dos vacunas del calendario, digamos, circunscrito a esa localidad. Por ejemplo, los que vivimos en zona endémica de fiebre hemorrágica argentina, ninguna persona mayor de 15 años, como quiero creer que todos ustedes tienen aplicada, la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina. Y también la gente que vive en el norte, en el norte, noroeste, noreste, mejor dicho, perdón, en la zona de Misiones, Corrientes, algunos departamentos del Chaco y de Fumosa, tienen que tener aplicada la vacuna de la fiebre amarilla, que eso sería el calendario de tipo regional. La profilaxia antirradica, eso es una cosa muy importante a tener en cuenta, ¿por qué? Porque la profilaxia antirradica no se hace en todos lados, no todos los hospitales o sanatorios tienen el suero antirradico. Y eso depende de qué? Depende de la localización de la herida, acuérdense, mayor riesgo, como les dije, en manos, pies y cara, ¿por qué? Por la localización del sistema nervioso, por el cual el virus, el virus rádico, es el que se va a dirigir en un primer momento hacia el sistema nervioso central y luego hacia la parte periférica. Eso es la importancia de que, ¿por qué se insiste? En manos, en pie y cara, por la superficialidad de los nervios que pueden llegar a servir de vía de comunicación para el virus de la rabia hacia la parte central del sistema nervioso. Después, también depende de la profundidad de la herida, de la situación del animal agresor, observable o no, estado vacunal y circunstancias del accidente como ya habíamos visto anteriormente. Hay algunos animales en los cuales uno sí o sí, sí o sí comienza con la profilaxia antirradica, ¿cómo cuál? Murciélago, acuérdense, murciélago. Y algunos otros que son animales silvestres, los cuales yo no los puedo controlar. Entonces, ahí lo que sí hago es hacer la profilaxia antirradica. Esa profilaxia antirradica está disponible en el hospital Carrasco, que es donde el doctor Juan Carlos Terracino, el máster de la vacunación antirradica, él está a cargo de todo lo que es la profilaxia antirradica o con la vacuna. Fíjense que tenemos... ¿Sí? Sí. ¿Alguien preguntó algo? Bien. Cuando nosotros hablamos de las vacunas que contienen el virus rádico inactivado, son distintos sustratos de aplicación, ¿cierto? Nosotros tenemos las vacunas de las células diploide humanas, que están o en embrión de pato, que son 5-2. Y después vamos a ver, vamos a ver que hay esquemas más acortados. Esto se hace dependiendo... Perdón. Esto se hace dependiendo de la dosis que esté a disposición por el sistema del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. O sea, ustedes tengan en cuenta y recuerden que las vacunas tienen la obligatoriedad el Ministerio de Salud de la Nación de proveer todas las vacunas que están incluidas, vacunas y tratamiento en este caso de suero, que están incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización. Eso es por ser un programa nacional. Entonces tenemos, si tenemos la vacuna de células diploide humanas, bueno, son 5 dosis. El día cero, el día de consulta, a los 3, a los 7, a los 14 y a los 28. Y un refuerzo a los 90 años. Después tenemos, después tenemos, las células del ratón lactante, son 10 dosis también, o la de funcialidad para casos son 10 dosis. Y si un individuo es mordido por un animal o sin posibilidad de individualizar, se recomienda el uso de gama globulina. Eso, acuérdense, que se usa a 20 unidades internacionales por kilo de peso, la mitad se usa en la zona de la herida, y el resto se usa intramuscular. Pero actualmente es lo que se está teniendo en cuenta y se está realizando por la escasez a nivel mundial de la vacuna antirrábica, del esquema que se conoce como esquema ESEN, que es 4 dosis de vacuna distribuida el día cero, el día 3, el día 7 y el día 14. O sea, fíjense, ya lo que vamos a hacer es usar mucha menor cantidad de vacunas, que eso va a favorecer a que se puedan obtener más tratamiento. Fíjense que en el caso de ser necesario la inmunoglobulina, se usa, como habíamos dicho, 20 unidades internacionales por kilo de peso el mismo día que se aplica la primer dosis, o sea, el día cero. Acuérdense, el lugar es distinto, esto es exactamente igual que si fuera la gama globulina antitetánica y el toxoide. Nunca en la misma jeringa, porque se inactiva uno con él. ¿Sí? Sí, 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 sí. Esto es así, porque la respuesta inmunológica es buena. De todos modos, te comento, si uno tiene en esta zona de nuestra provincia una lesión con mordedura, es importante, lo que se hace es derivarlo directamente al hospital Carrasco, que es donde están las vacunas, y ahí es evaluado, como yo te decía, por el doctor Terracino o su equipo, y disponen de las dosis de vacunas. Y lo que hacen, en algún momento, si vos sos de otra localidad, o de algún centro de salud, lo que se hacen es entregarte el número de dosis para que se te aplique en tu lugar y no movilizarte para la aplicación de la vacuna. No, por favor. Fíjense que existen, digamos, casos de vacunación pre-exposición. Antes de exponerme a algo, ven, trabajadores del laboratorio de diagnóstico, investigación, producción, control de manipulación del virus de la rabia, veterinarios clínicos, espeleólogos, que son los exploradores de la cueva, cuidadores de animales, trabajadores relacionados y personas que mantienen contacto. Acá estarían, en esta parte, con animales silvestres, como murciélagos, zorros, mapaches, gatos, perros. Fíjense, estos son fundamentalmente los guardafaunas, o los guardabosques, que son personas que están en lugares expuestos, y a estas personas, sí o sí, hay que hacerle el control serológico, para ver si mantienen los niveles de anticuerpos, cada seis meses, porque son exposiciones reiteradas al virus de la rabia. Y después, viajeros en turismo de aventuras, en áreas, en demo epidémica, también se aplica. Esta vacuna, la del viajero, no está incluida en el programa ampliado de inmunización. Esa no se, no se, no se aplica gratuitamente. Sí se hace, si vos vas a hacer, por ejemplo, un safari a África, o a Sudáfrica, algunos de esos lugares, bueno, ahora nos va a costar un poco más ir, Pero bueno, en el caso de que, cuando la gente hace ese tipo de viajes, tiene que, tiene que aplicarse la vacuna antirrábica, antes de irse a esos lugares. De todos modos, fíjense que no únicamente, esos lugares, sino que también, hemos tenido casos, como ha sido acá, en las cataratas del Iguazú, que, con los animalitos que andan suelto ahí, que le han producido la mordedura, al hijo de una, a la hija de una colega nuestra, que vino a culminar su tratamiento, en la ciudad de Rosario. Fíjense, ahora vamos a ver, fíjense para que ustedes tengan en cuenta, las infecciones relacionadas con mordedura. Fíjense, mordedura o rasguño de algunos animales, como por ejemplo, fundamentalmente cuando se refiere a rasguño, es al gato. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Bartomela, pues en la E, es la que produce la enfermedad, por arañazo de gato, que a lo mejor, no lo perciben, no perciben la lesión, o la, o que le ha lamido, el gato le ha lamido, alguna herida, que tenga la persona, y puede llegar a producir, la enfermedad, por arañazo de gato, que después van a ver, o ya la deben haber visto, que es un tratamiento, muy sencillo, pero que puede llegar a presentar un diagnóstico bastante dudoso, un diagnóstico diferencial importante. Entonces habíamos dicho, los perros, fundamentalmente, el virus de la rabia, y la enfermedad que produce la rabia, el gato, la Bartomela, puede ser la, la Francisella, la Tularensi, y la Gersinia, que, acuérdense, bueno, la peste bubónica, la Tularemia, viene que la peste bubónica, está apareciendo en algunos lugares de Europa, por, fundamentalmente, por vacinamiento, y no por los gatos, sino que por, la gran población de ratos. Los hamsters, el virus de la coriomeningitis lipositaria, fíjense que, es una mascota, o era una mascota, para los niños, bastante, bastante, este, popular, la meningitis aséptica, fíjense, la rata, el streptopacillus muniliforme, el spirilus mini, fiebre por mordedura de rata, esto no es raro, no es raro la mordedura de rata, nosotros tenemos una colega, que trabajaba en el hospital, en el hospital provincial, y bueno, una noche, a las once de la noche, me consulta por la fiebre, por la mordedura de una rata, cuando le fue a dar, el alimento a los perros, ya tenía dos ovejeros alemán, y va a sacar de la bolsa del alimento, mete el recipiente, y una rata se le queda agarrada de la mano, porque estaba mal cerrada la bolsa, y los humanos, como ya lo habíamos visto, el citomegalovirus, y el hepatitis B, el hepatitis C, y el VIH, esto es simplemente para que ustedes vean, que está estudiada, la cantidad de flora, que tienen los animales, más frecuente, el murciélago, la rabia, el zorro, los conejos, fíjense, el conejo, la francisella tularensi, que es la tulareña, los primates, también un herpesvirus, las ardillas, el cerdo, vieron que ahora, ahora no tanto, pero ya había, en una época, habían aparecido los, los, los cerdos pequeños, chiquitos, que eran como tipo, no, 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 de miniatura, no eran, no eran bonsai, ni nada del estilo, pero eran unos, unos cerdos que tenían, como yo siempre decía, medio en broma y medio en serio, tamaño horno, porque eran de un tamaño chiquito, que los usaban como, como mascota, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, fíjense, y después, otra, otro elemento importante, que también hay que tener en cuenta, es la herida por mordedura, por botros, o la yarará. Esto, fíjense que, nosotros tenemos en nuestra zona, una distribución importante, de la yarará. Hay que aclarar, esto muy bien, la yarará, el tratamiento de la yarará, es un tratamiento, que no se puede distribuir, no se puede llevar, yo por ejemplo, si voy a un campamento, no puedo llevar un tratamiento, por las dudas. ¿Por qué? Porque esto tiene que conservar la cadena de frío, entonces, por ahí la gente no entiende, que esto no lo puede llevar, si voy 15 días a la isla, llevo, llevo un tratamiento por las dudas. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, el cuadro grave, existe una sumatoria de factores, que son fundamentalmente, trombogénicos, los cuales se identifican con, diatriadas de huircho, que es lesión endotelial, la hemorragina, hipercoagulabilidad sanguínea, y estas y venos. Estas son las, los especímenes, que son, que los tenemos en nuestra zona, o sea, que hay que tenerlo en cuenta. Esto también está distribuido a nivel de la provincia, están distribuidas en grandes centros hospitalarios, porque hay que estar preparados para instaurar este tratamiento. Una de las cosas que también tienen que tener en cuenta, que este tratamiento, si el paciente, de acuerdo al peso, de acuerdo a la estatura, necesita tantos frascos de el antisuero polivalente, yo tengo que tener en ese momento, la cantidad de frascos necesaria, y no puedo, por ejemplo, hacerle dos frascos, y derivarlo, para que le hagan los otros tres, en otro lugar. No, yo tengo que tener, todos los elementos necesarios, en el lugar del trabajo. Fíjense las lesiones que produce, son lesiones importantes, en algunos casos, ha llegado a ser necesaria la amputación de los miembros, cuando se producen las lesiones. Son lesiones, como nosotros vemos, de tipo hemorragina. Bueno, haciendo un poquito, teniendo en cuenta, todos nuestros anejos, que pueden llegar a producir lesiones por mordeduras, que es muy, muy, muy variadas. Fíjense lo que yo les decía, para que quedara claro, esta es una lesión por mordedura de humano, acuérdense que está el antecedente, de ese boxeador, que le saca, le muerde la oreja al otro, que no es, no es raro. Jordan, no me acuerdo el apellido del boxeador en estos momentos. Mike Tyson, pero ¿cómo fue? Ah, Mike Tyson, Mike Tyson, tenés razón. Iba a decir Jordan, pero después me confundí que era de básquet, en Mike Tyson, tenés razón. Bueno, era lo que yo les decía, y hasta para que quede claro, para que diga, el doctor Beffari nos dijo que no se suturaban las heridas, no se suturan las heridas, y en todo caso lo que se puede hacer es poner puntos de aproximación, eso lo deben haber visto en cirugía. Pero ustedes fíjense, si este chico que está, que fue la carita, le destrozó un perro, yo no lo voy a suturar, este niño tiene que quedar internado, por supuesto, y tengo que llamar urgentemente a un cirujano plástico, ¿por qué? Porque yo no puedo esperar que estas heridas cicatricen por segunda. ¿Me explico lo que les quiero decir? Lo que yo les decía, que habitualmente no se sutura, pero hay algunas excepciones, como por ejemplo, esta lesión, yo no se las puedo dejar para que cicatrice con puntos de aproximación. Después fíjense, pueden comenzar así y terminar así. Esto, como ustedes ven, es una lesión que a lo mejor comenzó así y terminó así. Esto es un pezón en el cual está todo, se ven todo en la parte de heridas por dientes y las lesiones que ha producido. Esta es otra oreja, como le dije yo, que era bastante, bastante, va, no es rara. Y las lesiones de mordeduras pueden aparecer en cualquier parte del organismo. Ustedes se están imaginando también en cualquier parte del organismo. Bueno, lo que yo les comenté, la importancia de la herida por el pulsante y después de esto, no sé si lo han visto, que dicen que sí, que ocurrió, que bueno, que es también, que esta no sería una herida porque no le ha producido ninguna herida, simplemente se lo degutó. Y hace poco tiempo esto también se vio en Tailandia de una persona que fue encontrada de esta. Ustedes acuérdense que las víboras no pican, las víboras no pican, las víboras muerden porque tienen mandíbulas y ellas lo que hacen es dislocar su mandíbula y producir la ingesta de su presa en algunos casos entera como en esta. Han ingerido corderos, terneros, los ingieren en una forma completa. Esto es una cosa que ustedes lo van a tener en cuenta que yo se los paso a pedido de uno de los compañeros de ustedes en unas cortes anteriores porque estaba trabajando, estaba mejor dicho haciendo la TFO en lo que era el remanso valerio, no sé si lo conocen, allá cerca del control, cerca del Verdi. Bueno, este alumno, este compañero de ustedes trabajaba, estuvo haciendo la pasión T ahí en el remanso valerio y dice, doctor, vimos una, no es ni picadura ni mordedura, quiero que quede claro, no quiero que en algún momento nos crucemos en alguna institución y digan, usted doctor, nos dio mordedura de raya. No, 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 no es mordedura de raya, es el chuzazo de la raya, eso que quede claro. Estas son las rayas que nosotros tenemos en nuestra zona y que pueden producir lesión. Es la patomotrigo, que es la que tiene una doble chusa en lo que sería la cola y esta es la que produce la lesión. Acá, en estos lugares, la raya tiene el veneno que es lo que produce el dolor. La presencia, como dice, bueno, la presencia de glándulas dispersas en la púa venenosa aserrada, que es como si fuera un serrucho. El tratamiento de esto, el tratamiento de esto es exactamente igual que si fuera una mordedura. Lo que yo tengo que hacer es una muy buena limpieza, agua, jabón, el hecho de ponerle algún desinfectante, exactamente igual y además también los antibióticos porque esto está en agua, en agua de río, agua sucia, también tengo que tenerlo en cuenta y después las medidas de antibióticos, por supuesto y en un tratamiento tenemos un tratamiento que es muy muy fácil que es, fíjense, el lavado de la herida con agua y jabón, con el solo a fin de extraer los restos de vaina, profilaxis antitetánica y antiséptico común, reposo. Y fíjense que como el veneno es termolábil, lo que yo tengo que hacer es tratar de exponer la zona, la zona por la cual se realizó el chuzazo de la raya en agua caliente, como dice acá, hervir previamente el agua y mantenerlo, mantener a la mayor temperatura que pueda tolerar la zona. Ojo, tengo que tener en cuenta esto, no vaya a ser que le saque el veneno de la raya y le queme, por ejemplo, la pierna, no, tengo que tener en cuenta, fíjense lo que dice, que el calor que tolere el cuerpo, lo más, lo más, entre, entre 30 y 90 minutos en agua previamente hervida y tan caliente como se soporta, ¿por qué? Porque como el veneno es termolábil y es lo que le produce el dolor al paciente, entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar en lo posible de que esta persona tenga la parte afectada el mayor tiempo posible para que, mientras le duela, le tengo que ir aplicando el calor porque eso es lo que va a favorecer la destrucción de la toxina y disminuir el dolor. Como decíamos antes, reposo para disminuir el edema con el uso de agentes antimicrobianos se hace necesario entre las sospechas ¿por qué? Porque como le habíamos dicho, usar el el moxicgliabulánico porque es el que da a permitir que actúe sobre aerobios y anaerobios. Bueno, hasta acá llegamos. Bien, chicos, alguna, perdón, alguna pregunta, alguna, alguna duda que haya quedado? Profe, una consulta. Perfecto. Mire, yo estuve leyendo con respecto al tema de las serpientes que, digamos, se pueden encontrar acá en la provincia y, bueno, la de mayor frecuencia era la yarara, pero también estaba la coral, si no me equivoco. Sí, hay una zona del país donde también están ese tipo de víbora. Una de las cosas que vos tenés que tener en cuenta es que en nuestro país el Instituto Malbran, que tiene un serpentario de los más importantes de la zona, ellos hacen el suero o el antisuero polivalente. Que cuando uno tiene la duda, lo que hace es hacerle el tratamiento con efecto con ese suero. Y era como yo te decía anteriormente, la cantidad de frasco o ampollas que necesite tal o cual paciente se calcula, entre otras cosas, con la distancia que existe entre los polmillos. Así como, yo tengo que medir cuánto hay entre uno o otro de los polmillos el grosor de esa perforación. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la cantidad de veneno que le puede haber inoculado la víbora a esa persona. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea el agujero o el orificio y más distanciadas sean las dos huellas de los polmillos, quiere decir que mayor cantidad de veneno le puede haber inoculado. y otra cosa a tener en cuenta se hace de una sola vez. O sea, yo calculo tanto por kilo peso y eso lo tengo que hacer una sola vez. No lo puedo hacer hoy una parte y dentro de un rato otro. Todo el mismo, en el mismo momento. Profe, bueno, y el carrasco es centro de referencia y el provincial también, ¿cierto? Sí, 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 o sea, hay los grandes hospitales que cuento más. Yo estuve en la dirección de promoción y prevención de la salud hasta el año pasado y habíamos hecho la distribución del suero tanto para una como para otra y el polivalente. Todo dependía, como te digo, insisto, de la distribución desde el Instituto Malbran, lo que sí hacíamos en grandes centros de salud, porque la atención generalmente no se hace en un centro de salud, digamos, en un centro de salud periférico, lo que hace es derivarse a uno de gran complejidad. Entonces, estaban hospitales, te comento algunos, hospital de Reconquista, hospital de Rafaela, como dijiste vos, el hospital provincial. a ver, yo te leo a alguien que tenía problemas, que tenía problemas, que no tenía micrófono. ¿Mandaste mensaje? Sí, pregunto por las mordeduras de palometa, el compañero. La mordedura de palometa, salvando la distancia, uno lo hace con la boca y la otra lo hace con la cola, pero es más o menos como si fuera el tratamiento de una mordedura de rabia, me explico, o sea, lo que sí tenés que hacer ahí es la buena limpieza, la buena higiene, el tratamiento, chicos, es exactamente el mismo para todas las mordeduras. La mordedura de palometa viene del río, viene de agua, agua sucia. Entonces, los gérmenes que tienen en la boca de palometa, los que tenemos nosotros en la piel, es exactamente igual. Lo que hay que hacer es, sí, por supuesto, lavado con agua, jabón, antibiótico, en este caso sí o sí, y el esquema de vacunas, que como yo les dije, teóricamente todo el mundo tendría que tener esquema completo de vacunación. Eso favorece a que yo no tenga que estar gastando gama globulina para aquellas personas que no tienen esquema completo. Profe, disculpe, yo tengo también una duda con respecto a las mordeduras por serpientes. Si queda duda de que si fue una serpiente venenosa o no, o sea, ya sea si fue una zarara u otro tipo de serpiente, ¿se le aplica el suero igual? Dependiendo dependiendo del lugar donde haya sido la mordedura y el tipo de mordedura, uno puede llegar a saber si es una u otra. Habitualmente cuando es mordedura, cuando muerde una víbora, generalmente se hace el tratamiento óseo, porque las otras no son venenosas y no son venenosas y no producen ningún tipo de lesión salvo local. Ok, muchas gracias. Ahora, con esto, Damián, lo que me preguntaste, ya que viene y estamos hablando de estos animalescos, otra de las cosas que pueden tener la consulta es muy frecuente y después lo pueden leer entrando al msal.gov.ar que es el Ministerio de Salud que hay tratamiento de algunas lesiones en la parte de zoonosis, lo del chuzazo o el chuzazo del escorpión, del alacrán, eso también lo pueden tener en los centros de salud, acuérdense, hielo local, hielo mientras tenga el dolor y algún antihistamínico común y controlar la salivación, la presión, la temperatura, eso hay que ir teniéndolo en cuenta. Nada que ver con el tema, ojo chicos, no es mordedura, por favor que se entienda, pero ya que estábamos, que les sirva para salir del apuro. Damián me preguntaba que por qué no se suturaban las heridas, no se suturan las heridas por lo que habíamos dicho, es decir, por el tipo de gérmenes que sabemos que tiene y que siempre nos puede, a ver, siempre nos puede quedar algo dentro de la herida y eso va a actuar como cuerpo extraño. Entonces, salvo también lo que yo te comenté, ese chico, ese nenito que vimos ahí en la fotografía, no lo podemos dejar con que cicatrice de segunda. Eso hay que hacer un buen tratamiento y fundamentalmente un buen control. Habitualmente no se hace la enfermedad, salvo esas extremas como vimos. un buen tratamiento de la enfermedad, ¿está, Damian? Una pregunta, doctor. Yo estoy viviendo en un pueblo y hay mucha gente que va al ZAMCO por mordedura de tortuga. ¿Se trabaja igual con la limpieza? Sí, que la recuperen para una buena sopa que es rica. Y el problema de la mordedura de la tortuga, ¿saben cuál es? Es que la tortuga no, una vez que mordió, no abre la boca. Entonces hay que meterle el cuchillo para que abra la boca. El tratamiento, digamos, el tratamiento es exactamente igual. Una de las cosas, disculpame, nada que ver con la tortuga, pero les comento, cuando el tratamiento, por ejemplo, ese tipo de animales, la víbora, las tortugas, no transmiten el virus de la rabia, pero sí transmiten todo, por ejemplo, el lagarto de lo que yo les comenté de la mordedura, la iguana, que todo eso no transmiten el virus de la rabia, pero sí transmiten todos los otros géneros. Con respecto a lo que estábamos hablando, tengan en cuenta una cosa muy importante. Otra que no transmite la rabia es la rata, porque dicen que cuando, está estudiado, no es que dicen, a la rata, cuando muerde, cuando muerde, cuando la rata tiene rabia, se le paralizan los músculos maceteros, entonces no puede abrir la boca, nunca nos va a morder porque tiene parálisis de los músculos de la mandíbula. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, espera que le contesto a Esteban, acuérdense, los tratamientos por antivióticos, cuando uno hace tratamiento, el tratamiento, el tratamiento tiene que ser como mínimo siete días. Si yo hago profilaxis, es otra cosa, pero el tratamiento, el tratamiento es siete días como mínimo. Por supuesto, evolucionando la herida, ver cómo evoluciona, y si no se complica que puede ser necesario seguir con el tratamiento, pero si no, siete días. Sí, 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 por eso, la profilaxis, la profilaxis las es 24, 48 horas y controlas, ya más de 48 horas no. ¿Ustedes vieron algo de eso? Hubo de esto en cirugía, en el cual donde uno tiene profilaxis prequirúrgica, ojo, si es profilaxis prequirúrgica es hasta el momento de la corte en el quirófano. Después, ya va a ser una dosis más puede ser profilaxis, pero más es tratamiento. ¿Alguien me preguntó algo? A ver. No, un poco también depende de la relación que vos tengas con, no el niño, sino con la familia. Es decir, si vos estás en un centro de salud y le decís, yo quiero que vengas mañana o que vengas pasado, que voy a controlar la herida, que voy a ver, como yo les dije antes, una cosa es cuando yo estoy aquí ahora, es decir, que el paciente a este nene que vos tomaste como ejemplo, Mariela, lo mordió a la media hora o al momento que te lo trajeron a vos, donde vos ves la evolución, una buena limpieza, una buena desinfección, todo lo que dijimos antes, cuanto agua y jabón le pongas, mejor. Entonces, y vos ves que podés venir 24, 48 horas, lo vas a controlar, lo vas a evaluar. Si a ese chico no le aparece secreción, vos no ves ningún tipo de lesión, ningún tipo de alteración a nivel local que pueda llegar, no le das nada y lo vas controlando. Lo que sí no es, digamos que sería imperdonable, es imperdonable que le controles es el esquema vacunal. Eso es más que importante. El esquema vacunal importantísimo, tanto para él como para nosotros los adultos también, ojo, cuerda del cerebro, la importancia que estamos teniendo cuando ahora todo el mundo depende de de una vacuna. Estamos esperando una vacuna y a lo mejor la mayoría de estas personas que están esperando una vacuna no tienen la vacuna de la fiebre hemorrágica y están viviendo en Rosario, por ejemplo, plena zona estémica de la fiebre hemorrágica. O sea, o no tienen la vacuna doble que se aplica cada 10 años. O sea, me explico lo que les quiero decir, es muy, muy importante tener en cuenta eso. Profe, yo tengo una duda también. Cuando hablaba usted de la vacuna CRL, que son 10 dosis de las cuales 7 son sucesivas, ¿qué significa que están sucesivas? O sea, ¿se colocan todas en el mismo momento? No, 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 no. Cuando vos decís que te decía a los 0, a los 3, a los 4, esos son los días que se va aplicando la vacuna. Fíjese, eso también es importante tener en cuenta. Sí, te escucho. Sí, eso con respecto a la HDSB, esas son 5 dosis, 0, 3, 7, 14 y 28. Pero con respecto a la CRL que dice que son 10 dosis, 7 sucesivas y después a los 10, 20 y 30 días. Esas 7 sucesivas, ¿cómo sería el plan? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Digamos, sucesivas, todos los días uno. Durante la primera semana y otro día. Una de las cosas a tener en cuenta, en el caso que uno entiende ese esquema de vacunación antirrábica por un murciélago, por ejemplo, y ese murciélago se manda a estudio y da negativo, se suspende el tratamiento, ¿está? O por ejemplo, si uno tiene el perro observándolo y a los 10 días ese perro no tuvo ninguna sintomatología, se puede llegar a suspender el tratamiento. Todo, ¿me explico por qué? Porque yo tengo que tener el animal en observación. Aquel que no, digamos, que es un zorro silvestre, ¿está? O no lo puedo controlar, entonces no lo voy a poder controlar durante 10 días. Ahí sí tengo que culminar, que terminar con el esquema de vacunación. Bien, muchas gracias. tenés que cortarle la cabeza. Ahí nos agarra la liga protectora de animales y nos corta la cabeza a nosotros. Nos cortan la cabeza y nos cortan a ver, chicos, otra de las cosas a tener en cuenta, si yo no, si yo tengo el animal y el animal se muere, tengo que cortarle la cabeza, ponerla en un freezer y enviarlo a la inmensa. Lo mismo que si yo encuentro algún murciélago que ha producido alguna lesión en alguna persona, lo que tengo que hacer es ponerlo, ojo, mucho cuidado, ¿por qué? Porque si yo tengo uno que ya está lesionado y yo no tengo las precauciones necesarias para agarrar ese murciélago, vamos a ver, en vez de tener un herido, vamos a tener dos. Entonces, lo que sí se hace es agarrar y ponerlo dentro de dos o tres bolsas de plástico, ¿está? Vamos a estar ahí con mucho cuidado, lo ponemos dentro de dos o tres bolsas de plástico. Si lo llevamos inmediatamente al laboratorio, no hay problema. Si no, lo envolvemos bien y lo ponemos en el freezer, avisando lo que está ahí adentro, porque no va a ser que llegue alguno y se lo ponga a la plancha, pero, y vamos a terminar como China con el COVID. Miren, entonces, lo que tenemos que hacer es eso, guardar el animal y trasladarlo a frío, porque, pensé que los virus, los virus, no se pueden dejar a temperatura ambiente porque se inactivan, hay que conservarlo a bajas temperaturas. Tómenlo como ejemplo, fíjense el problema que estamos teniendo con la conservación de la vacuna. Ahora, entonces, una de las cosas es eso, lo conservo y lo mando a la IMUSA, IMUSA, que está en calle Avellaneda y si no, en el laboratorio CEMAR, ahí en calle San Luis 2020, donde lo derivan al laboratorio central de referencia que está en Santa Fe. El único esquema de vacunación que no se puede completar, o sea, acuérdense, es muy buena la pregunta Mariela, todos los esquemas de vacunas se completan, no se empiezan de nuevo, ¿está? Todos los que están en el par. Pero sí, el esquema de antirrábica, si yo lo suspendo, tengo que comenzarlo de nuevo. ¿Algo más, chicos? Creo que no, profe, muy claro. Bueno, me alegro, bueno, un gusto, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Disfruten el día.